Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro. Estamos en Diablo 4. Voy a explicaros cuáles son las últimas 5 misiones de la zona de cimas quebradas. Habrá más de uno y quiero hacer el completo al 100% y no encuentro las últimas 5 misiones. Hoy voy a explicaros cuáles son. La primera misión estaría aquí arriba. Esta es la mazmorra de barracones de Kordragan. Lo que tendréis que hacer será completarla y dentro de esta zona conseguiréis una carta, la carta a Roza. Entonces os venís al pueblo de Menestad y le entreguéis la carta a Roza. Esa sería vuestra primera misión. Es una misión bastante rarita porque no tenemos ninguna razón para hacer el barracón de Kordragan. Y bueno, pues lo normal es que paséis de largo. Así que, misión número 1. La misión número 2. Una vez que os hayáis pasado el juego, podéis ir a Yelesna. Dentro de Yelesna tenéis un mercader. Ese mercader os va a ofrecer una talla, una especie de como de estatuilla. La cogéis, se la compráis. Además sale diferente, sale en Azulcia, como si fuera de misión. Y os va a pedir que vayáis a Margrave y se la entreguéis al hijo de la guerrera. Ese tío os ha estado cogiendo ítems toda la partida. Así que aprovechad y entregádselo. Y ahí tenéis vuestra segunda misión. La tercera misión. Tenemos que volver a Yelesna. En la parte derecha de Yelesna tenéis una zona de batalla en toda la zona de cimas quebradas. Por aquí abajo, en este pico de aquí abajo, vais a encontrar una piedra. Esta piedra, al desbloquearla, os va a dar un mineral. Ese mineral os lo vais a llevar aquí a Uvasat. Y hablaréis con Iraina. Con Iraina no, con Kratia. La joyera. Kratia os dirá que se puede refinar ese mineral. Que podéis usar sus herramientas, pero que vais a necesitar una especie como de ácido. El ácido, si no me equivoco, os lo da Idaina. Y lo que tendréis que hacer será coger el ácido de Idaina, las herramientas de la otra y editarlo. Y ya tenéis la tercera misión. La cuarta misión es encontrar una planta. Tenéis que ir abriendo todas las plantas del mundo. A mí me ha pasado, y a dos o tres más como yo, que la planta os la ha dado una especie de plantita que hay aquí. En la parte izquierda de Uvasat tenéis aquí una plantita que podéis abrir. Si no os la da esa, plantas por el mundo. Abriendo esas plantas, os van a entregar una planta un poquito particular. Y lo mismo, os volvéis a ir a Margrave y ahí le entregáis esa planta al NPC. ¿De acuerdo? El mismo NPC de la Madre Guerrera os la va a coger. Y la última de todas consiste en que a la izquierda de Nostraba, en la zona de Calvero Pálido, tenéis un montón de cadáveres. Tenéis que ir abriendo todos los cadáveres. A mí personalmente me tocó justo aquí, a la izquierda de Nostraba. Cuando abréis esos cadáveres, uno de ellos os va a soltar una cajita. Esa cajita es un recipiente de almas. Cuando lo tengáis, os delimitará una zona de farmeo. Y lo que tendréis que hacer será matar a, yo qué sé, 50 o 100 bichos. Y cargaréis el alma, lo que es la caja. Y ya estaría. Y ya la tendréis completada. Esas son las 5 misiones. Son 5 misiones que se resisten un poco porque una es de levantar cadáveres, otra es de levantar plantas, otra es de abrir piedras, otra es dentro de una mazmorra, una carta escondida. Y la última es dentro de un mercader con una compra que le puedes entregar a otro. La del mercader es menos complicada porque una vez que te pasas la historia, el mercader tiene su exclamación. Pero las otras 4 son mucho más rebuscadas porque no se ven. Dicho eso, este es un patrón que os vais a encontrar en todas zonas. Esas son las 5 últimas misiones. Os dejo con un vídeo de cómo las hice yo. Y nada, suerte, completad todo al 100% y nos vemos. ¡Oli! Después de estar un ratito de stream me da cuenta que hay una misión más que puede ser que os dé problemas. Que pensé que era bastante obvia pero que hay gente que no la tiene. La sexta misión que os puede estar faltando es debajo al sur de la tribu del oso. Aquí, en este pequeño cruce de aquí, justo debajo, hay un élite, un kathra. Un kathra un poquito grande, con cuernos grandes. Resulta que ha robado un amuleto a la tribu del oso. Lo que tenéis que hacer es matarlo, recogéis el drop, que es el amuleto, y lo entregáis a la tribu del oso. Y ya estaría. Tenemos aquí, estuve haciendo una mazmorra, y cuando estuve haciendo esa mazmorra me cayó esto. La nota ensangrentada, objeto de búsqueda, perdóname. Roza, me apena muchísimo decir esto, nuestra vida juntos ya no puede ser. Me ha pasado algo, temo que estoy maldito. Por favor, no vengas nunca a buscarme, te amaré siempre. Yulek. Y me pide que la entregue, vamos a entregarla. Y me acaba de caer la última. Gracias a ti, Mikro. De nada. ¿Cómo has cambiado el HUD? Escape, opciones, juego, y HUD ha dirigido. Acá ha puesto Mikro a la marca, ahí te da un ítem de... Creo que no sea Mikro. Pues está marcado en azul. Ah, en azul la sepa, esto, vale. Sí, ese es el de los cuernos. O sea, si me quieres dar el mérito me lo llevo, pero no el mío. No, no, el mérito de Mikro. Todos estos días esto ha sido el punto azul y no sé por qué eres el celeste. Pues es el libre de Barty. Vale, la misión se llama... Perdóname, forgive me. Busca a Roza y entrega la nota ensangrentada. Pues zona 1 al 100% y zona 2 al 100%. Cuando complete las... Las mazmorras. Ah, no, la 1 ya tiene todas las mazmorras. Todo, que la 1 lo tengo todo. 100%. Antes de llegar a la ciudad. Yo tengo las que hacer. Yo tengo las del 1 también, Pedro. Los ojos brillantes. Nunca había pasado tanto miedo. De la zona 2 tengo 8 de 25 hechas porque ha pedido hacer alguna que otra adentro por una cuesta. Vamos, que yo me dejo llevar, que yo hago lo que me digáis. Sabéis que no soy el líder de la manada. ¿Eh? ¿Quién prefieres que te chupe la sangre? No, no voy a contestar. ¿No acabas tú de decir que tenías incendiadoras aquí? Sí, no te estoy prestando atención, estoy leyendo. Ah, vale. He encontrado esta nota de un tal Yulek. ¿De dónde la has sacado? Dime dónde está. ¿Misión completada? Y porque si no, nos pica el cerebro. Yo no sé vosotros, pero a mí se me da mal rascármelo. Realmente, antes de hacer todas las zonas, ya tenemos el renombre para el nivel 5. Pero pica la cabeza. ¡Tisbemir! Caballero de madera tallada. Una talla de maltrecha de un caballero a la que le faltan varias piezas. ¿Qué es esto? Llévalo el caballero de madera tallada a Zalán. Vamos a llevarle el caballero a Zalán. Este es el hijo de la otra que se pasa la vida identificando ítem random por el mundo. ¿En qué nivel puedo ver el progreso del pase de batalla? En ninguno. No puedes. Hasta julio no puedes. ¿En qué es recomendable gastarse los vuelos en los ítems que necesites que no tengan un poder que puedas extraer de una mazmorra? Me explico. En mi build, por ejemplo, hay determinadas habilidades como lo de que la luz golpe dos veces y tal, que no está en ninguna mazmorra. Ese ítem, por ejemplo, puede servirme guantes. Pues en eso. ¿En qué consiste el engame de Diablo? En hacer esto, eventos de sangre, en hacer bosses de mundo, en equiparse, subir de nivel, en hacer mazmorras, en hacer esto que son como misiones diarias, en hacer... Pues básicamente cosas para subirte de nivel y equiparte mejor. Bueno, bro, al final vas a cambiar de build. Sí, en cuanto me caiga el item que necesito. ¿Y antes es inviable? Básicamente lo que hace el yelmo es que las habilidades de Ossom las considera tierra. Y ahora mismo, mientras no haga eso, toda la build se basa en eso. Porque si no, es que el problema es que cada vez que castea una habilidad de tierras hay esta forma de Ossom. Y es donde tienes todas las... la unificación. Zalan, pensé que te podría gustar este caballero tallado. Parecía que todos mis amigos tenían estas tallas. Las hacía un viejo leñador con restos a la mitad de la hoguera. I kill you. La noche desapareció en el bosque. ¡Solens! Lo buscamos con otros leñadores, pero nunca lo encontramos. Así que no pudimos enterrarlo. ¿Crees que seguirá por ahí en algún sitio? Lo creo. Perdona, me traes un regalo y yo te recompenso con una historia espantosa. ¿Sabes? He decidido que estoy orgulloso de su vida y de mi madre. La muñeca me trae recuerdos de cuando los caballeros simbolizaban esperanza. Gracias. De verdad. Buena historia. En teoría, las tres misiones que me faltan son de encontrar cosas y entregarlas. ¿Aquí qué busco? Un Notas con los cuernos es un élite. Un Notas con los cuernos es un élite. Un Notas, lo Notas. De Barbar Punto es un élite con cuernos, loco. Empalador del Clan de la Luna. No, del Clan de Hielo. Cadena del Guerrero. He leído Cadena del Guarro. Listo, otra misión más que quieren que entregue. Pues que rápido. Lleva la cadena del guerrero al refugio de la tribu del oso. Después te va a donde te he marcado. Una cadena de pequeñas monedas grabadas con distintas imágenes de osos. Suelen llevarlo a los bárbaros de la tribu del oso. A ver que me cuenta. He encontrado esto en un lugar donde hubo una emboscada de los Cazra. Malditas bestias. Pregunta... Vale, vale. Gracias por traerla. De nada. A la tercera misión completada. Vete o me he demarcado ahora. Bueno, ¿qué tengo que buscar aquí? Piedras, ¿no? Hay una piedra grande que a Alfie la ha soltado y a mí también. Lo mismo es esa o lo mismo es Rant. Una piedra grande. Sí. Justo cuando llega, baja, baja un poquito y ahí tiene que haber un pedrolo. Filón de minerales reluciente. ¿Estará soltado? Sí. Geoda vinculada al hielo. Nada, pues solo te falta una. Opción A. Pues te ahorras tener que estar tres horas por ahí dando vueltas hasta encontrarla. Sí, como dos gilipollas. Y no quiero decir quiénes son. Lo que estoy pensando es que esto es mandanga de la buena para hacer un vídeo cortito. Que yo estoy muy listo, ¿eh? Estoy listo. Entre tú y yo hacemos 0,5. Vamos a entregarla. Y entonces dices que ahora puede ser o bien los cadáveres o alguna mazmorra. Yo voy a... No, no. O los cadáveres o las flores. Mejor no te digo lo que hacemos entre tú y yo. Pero yo no he hecho casi ninguna mazmorra, ¿eh? Aquí tengo apenas nueve. Eh, vale. Pues vete aquí. Ahora. Esa la tengo hecha. O cadáveres o flores. Vale. Vamos a ver. Lleva la geoda vinculada. ¿Qué pasa con la geoda? Dice así. Una geoda rara repleta de gemas. Puede que un joyero de la zona tenga las herramientas necesarias para abrirla. ¿Puedes contarme algo sobre esta geoda que encontré en el Valle de Galerra? Un hallazgo venturoso. Hacía tiempo que no veía una geoda como esta. Necesitarás un fundente ácido especial. Un fundente ácido especial. Habla con Idania. Acaba de recibir un envío de reactivos desde Howard. Tienes libertad de... Me he cogido en mi primer panel legendario, por cierto. Y aplicar el fundente para extraer las gemas. ¿Tu primer qué? Del Paragon. Gracias. De el panel legendario. Ah, bueno, sí. Lo tenemos. La cosa es que ya pica. Yo también lo tengo. Idania. Dame un buen fundente ácido. Gracias, Idania. Y ahora aquí Idania me da un buen fundente ácido. ¿Qué quieres que haga? Búsqueda. Fundente ácido. Te vas a la mesa abajo y lo usas. En la misma sala. Herramientas de joyero. Uh. Me ha dicho que me sintiera libre de usar sus herramientas. Y 34 de 35. Tito de las 5 misiones que nos han dado problemas en este acto. Y así cualquiera que le pueda faltar alguna misión en cimas quebradas, pues... Ya sabréis un poco cuáles pueden ser. ¿Cuál es la que te falta? A ver, Figueroa. Eh, la tengo. Al hijo de huesos hambriento. Última misión. Gigi, 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 gigi. Gigi. Eh, Monio. Muchas gracias por Sepraim. Pues listo. En cuanto consigamos estas almas, estamos. No es tan complicado. Eh... Si no me equivoco, el total de las misiones que os pueden faltar son 5. Una está escondida aquí, que es hacer esta mazmorra. Otra está escondida aquí, que es hacer esta mazmorra. Os dará una carta para entregar aquí. Otra está... Este es el pueblo del oso, pues otra está aquí. Hay que matar a un élite y os da un collar que es del pueblo del oso. Otra está escondida aquí. Es una piedra que os da una gema, que venís aquí a la ciudad, se la entregáis al joyero. El joyero os da una especie de materiales y lo entregáis. Y la última es de plantas, que la podéis desbloquear aquí. O de planta random, o aquí hay una planta particular que tiene más drop de lo normal. Y ya está, con eso ya tenéis las 5 misiones raras del primer acto. El resto son questlines normales y corrientes que hay en los pueblos y todo eso. Pero las raritas serían estas. Y ya está, con eso ya está. Pues da gusto tener una zona ya terminada, ¿eh? De agústico. Necesito un vídeo de eso porque yo me olvidé de todo. Vale, os haré un vídeo cortito esta noche. ¿Cómo te has puesto la interfaz en la esquina? Me ha preguntado el juego, ¿dónde quieres la interfaz? Y yo le he dicho, en la esquina. Escape, opciones, juego. Y me dice, ¿dónde quieres el juego? Y yo le he dicho, a la izquierda. 7 de 7, 3 de 3, 35 de 35, 76 de 76, 23 de 23, 28 de 28. Oh. All right. All right. All right. Gracias.